Muy bien. Hay algo raro ahí. ¿Dónde? La propuesta ganadora es... Comida fusión. Cambiamos de tema. ¿Vamos al cine? ¿Al cine? Ya, ya. Ya, pero no hagas tonterías. No, no, no. Vea, no faltés. Ya. Ya. Sí. Muy bien. Hay algo raro ahí. ¿Dónde? ¡Ay! 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 ¡Tenía una mosca! ¡Ah! 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 ¡Ah!